...contrato, o sea que no lo vamos a contar otra vez porque la otra vez ya conté la prelación que había que dar a las empresas y esta vez pues es simplemente la adjudicación del contrato que ya se ha aprobado. En primer lugar, una propuesta que se ha hecho por parte de los servicios de prevención, servicios de prevención para la compra de la adquisición de material de protección individual para los diferentes servicios. Para los servicios de limpieza de parques y jardines, de mantenimiento, de tráfico y para el servicio también del cementerio. En total son 6.842 euros que se han comprado porque son distintas utensilios y herramientas que tienen que utilizar para equipos de protección individual a suministro valero, ojos guadiana y uniforme de la mancha. En total suman 6.842 euros. En segundo lugar, también se ha aprobado un gasto que es el gasto de la 14 semana de la infancia, que son 2.500 euros. Coincide, es del 11 y tendrá lugar del 11 al 16 de abril que va a organizar la Concejalía de Juventud e Infancia y ya hará una rueda de prensa explicando exactamente cada uno de los talleres que se van a tener lugar durante estos días y que coinciden con el periodo vacacional de los chicos, de los niños en Semana Santa. Está hecho para niños de 6 a 13 años y en total son 2.500 euros con distintas actividades que van a tener lugar durante esa semana. Y como último, también hemos aprobado el mercado temático de los años 60. El mercado temático de los años 60 que será durante los días 15, 16, 17 y 18 de mayo que tendrá lugar entre la Plaza Mayor, Paseo del Prado y que tendrá una importancia especial también en los Jardines del Prado. Y como sabéis hoy, en los Jardines del Prado esta tarde se va a cortar la calle Prado porque se va a asfaltar esa calle y con eso toda esa parte que no va a quedar nada más que empezar luego ya, que no sé si podemos empezarlo ahora al menos una de las dos aceras o luego después de Semana Santa, lo que es la calle Reyes que es la otra parte que quedaba para terminar ya lo que es todo el conjunto de los Jardines del Prado. Como sabéis ya está la iluminación colocada, ya están las luces decorativas, ya está prácticamente terminado. Lo único que va a quedar es lo de esta tarde que es el asfaltado y luego se pintará esa calle. Y con eso ya ha acabado. Y ya vamos a empezar pues a hacer actividades ya que llega también el buen tiempo actividades en los Jardines del Prado. Una de ellas precisamente va a ser estos mercados temáticos en el que va a haber zona de juegos tradicionales, en la que va a haber talleres participativos para los niños y demostraciones de artesanos también de esa época y que va a tener una incidencia especial precisamente en esos Jardines del Prado. Y bueno, y eso es lo que hemos aprobado hoy. Y luego os voy a comentar también algo sobre las obras que habéis visto ahí delante y que han tenido tanta importancia o que la oposición, esta oposición que tenemos en este ayuntamiento que da tanta importancia a cosas que son triviales, pues le ha dado esa importancia a esa obra que se está realizando que es simplemente una remodelación de la entrada del ayuntamiento, muy pequeña, porque es una remodelación pequeña y de adecuación y sobre todo de darle una vistosidad a lo que es la entrada de una institución como es el Ayuntamiento de Ciudad Real. A mí el que pone esa mampara o ahora mismo que estamos subiendo, trasladando ese cuadro tan importante que tenía una visibilidad reducida y que es un cuadro de Alfredo Caratayú y que se va a poner mucho más alto, se va a pintar toda la zona, se va a colocar un directorio, un directorio como hay en casi todas las instituciones en las que se ponga claramente donde están cada una de las oficinas, que ahora mismo no estaban puestas, no había ningún tipo de este tipo de información y también se va a colocar el cuadro, como ya os digo, en un lugar mucho más visible y mejor y se va a pintar toda la zona central. Se ha cerrado también con unas mamparas toda esa parte de oficinas que era una barandilla que había en esa zona, se va a colocar un vinilo con el logotipo del Ayuntamiento de Ciudad Real para que se vea claramente la institución en la que estamos cuando entras al vestíbulo de la entrada del Ayuntamiento y todo porque es la entrada de una institución y de una institución importante como es el Ayuntamiento para que se vea claramente. Yo lo que no entiendo realmente es esta manera que tiene la oposición, la señora Fátima Serrano, de darle importancia a cosas que realmente no lo tienen, solamente el ridículo que a mi entender hacen intentar darle importancia a algo, ese teatro que ellos estamos acostumbrados a que hagan, de este tema darle esa importancia que tiene porque no tiene ninguna. Simplemente es una adecuación como se hace en cualquier institución o en cualquier otro sitio que hemos hecho dentro de cualquier sitio del Ayuntamiento. Ya os digo que la reforma es una reforma de esa sala de entrada que se ha pensado en poner en la zona de arriba de esa zona una mampara para colocar precisamente el logotipo del Ayuntamiento y darle más importancia, más prestancia con un coste muy pequeño a la zona de entrada del Ayuntamiento. Lo que me pone y veo que, pues hombre, viendo cómo se han puesto por parte de la señora Serrano el decir esas cosas que está diciendo de opacidad y que no se va a ver el Grupo Municipal Socialista, es decir, es que ahí está no solamente el Grupo Municipal Socialista en esa parte, está el Grupo Municipal Socialista y es una oficina, está el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal de Izquierda Unida y el Grupo Municipal del Partido Popular. Es decir, están los tres y que son oficinas, ellos tienen su entrada a su oficina correctamente y eso es simplemente un pasillo, es decir, darle más importancia a mí, la verdad que me sienta con un poco de teatro, de teatro que sé realmente lo que están porque hay otras cosas importantes, si ella ve, la señora Serrano, lo importante y los problemas que tiene esta ciudad son precisamente el poner ahí una mampara, me parece que es un ridículo espantoso lo que están haciendo o como ahora tengo entendido que van a hacer también una rueda de prensa ahí que me parece un ridículo espantoso lo que están haciendo. Yo lo que quiero es que no se confunda y quiero que ellos lo confunden lo que es las actividades del partido, que evidentemente es una sede, igual que tiene el Partido Popular su sede, y las actividades del Grupo Municipal, tanto el Grupo Municipal Socialista como el Grupo Municipal del Partido Popular. Entonces, son actividades distintas. Yo sé que ellos lo confunden, a lo mejor lo confunden porque en el Grupo Municipal, o sea, en el Partido Socialista, la agrupación local, no tiene ninguna representación, nadie de los que están en el Ayuntamiento, y a lo mejor resulta que por eso quieren aquí tener, darse cierto protagonismo, que no es otra cosa, no es otra cosa, pero bueno, es la teatralidad con la que ellos van justificando todas sus acciones. Lo que me parece ridículo es que la oposición esté en esto, esté en esto, que esto es una cosa, pero bueno, si ellos están en esto, mejor. Yo creo que tenemos, y una de las señas de identidad, creo que garantizaría el que volviéramos a salir elegidos, que todos los que están, y sobre todo la señora Serrano, o la señora Zamora, o el señor Lillo, cualquiera de ellos, volvieran a repetir en las listas, porque viendo la oposición que están realizando, pues sería, vamos, una garantía absoluta de que el Partido Popular volvería a ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Ciudad Real con total tranquilidad. Y no es una cosa de pronóstico que haga, sino que, por ejemplo, la señora Zamora, en todas y cada una de las listas que ha participado, todas y cada una de las listas han salido perdedoras. Es más, esta última, con los peores datos de todas las que ha participado, incluso, precisamente, en las que se presenta a su propio partido, como tampoco ha salido reelegida. Es decir, que una muestra de que continúe en las listas, ella misma, es una muestra de garantía de que volveremos a ganar el Partido Popular aquí en el Ayuntamiento, y sobre todo porque los ciudadanos vean lo que realmente le importa al grupo municipal socialista, que son, igual que le pasa al grupo socialista, ahora mismo lo hemos visto, que les importa más sus sueldos por la reducción de diputados, les importa más sus sueldos y sus cargos, pues aquí parece que le importa más su oficina, que le importa más su estatus social, que le importa más la situación donde está, que evidentemente, pues el tener, el importar por los problemas que tienen los ciudadanos. Yo les diría que es importante que salgan a la calle, porque mientras que ellos están en estas cosas ridículas y sin importancia, nosotros estamos pasando por cada uno de los barrios, estamos invirtiendo en nuestra ciudad, estamos viendo qué problemas tienen cada uno de los vecinos, y estamos intentando solucionar, y lo vamos a solucionar, en la medida de nuestras posibilidades, los problemas que tienen. Ellos se reúnen con los vecinos, en una, no sé con cuántos vecinos, porque hace poco se reunían con algunos, muy poco, pues entre ellos se reúnen siempre, pero nosotros estamos viviendo con casi todos, con muchos de ellos, y viendo los problemas reales que tienen los ciudadanos, y en esa balanza que pueden tener unos y otros, pues verán quién de verdad se preocupa por los problemas, y quién no se preocupa nada más que por los problemas propios del Grupo Municipal Socialista. Y, nada, si tienes alguna cosa, alguna duda, yo la comento. Sí, hablando de pavimentación, el Grupo Municipal también se ha criticado en los últimos días, que el estadounidense se encuentra en la calle Ciruela. Ah, bueno, mira, pues eso es otra de las cuestiones también, que también durante esta semana se han ido comentando, el hecho de que algunas obras, sobre todo una de la calle Ciruela, que parece que está en mal estado. Vamos a ver, yo quiero comentar una cosa, cuando se hace una adjudicación, las adjudicaciones, las obras, cuando salen al concurso, se hacen siempre con los procedimientos legales que están establecidos, hay distintos procedimientos para la adjudicación, pero una vez que se adjudica a una empresa, en este caso, esta obra de la calle Ciruela se adjudicó a la empresa CIMASA, que es de Toledo, cuando se hace el contrato se abona una fianza. La relación con la empresa no acaba cuando se finaliza la obra, cuando se finaliza la obra lo que hay es un técnico que da la certificación de que la obra está terminada y que se puede utilizar, pero no acaba ahí el contrato, sino que esa fianza se queda durante más de un año para si ocurre cualquier problema, que puede ocurrir en cualquier obra, casi lo marca la ley de contrato del sector público, para que o bien se le reclama a esta empresa para que arregle los desperfectos, y si esta empresa no lo hace, poder ejecutar esa fianza y hacerlo. Nosotros a partir de ahora, nosotros hemos hecho por parte del Servicio Técnico del Ayuntamiento a esta empresa para requerirle que vuelva a arreglar los desperfectos que hay en el asfaltado de esa calle, los hará, si no los hace, evidentemente, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones para ejecutar esa fianza y hacerlo desde los servicios municipales del Ayuntamiento. Es decir, que algo que es normal, pues entonces lo que están es sacando de la normalidad algo que ocurre con toda normalidad en la ley de contrato. Es más, esa fianza no se devuelve hasta que una vez pasado un tiempo, por parte de ese mismo Servicio Técnico y el mismo que hizo la certificación de la obra, dice que la obra está bien y se puede devolver la fianza. Es decir, que en todo caso, está siempre garantizado el hecho de que cualquier cualquier obra que se realice, se pueda tener cualquier desperfecto y arreglarlo. ¿Esto también nos va a hablar de la calle Montesa? La calle Montesa es una obra mucho anterior, ya se devolvió la fianza porque los técnicos, en su momento, certificaron que había que devolver la fianza. Lo que ocurre, lo que ocurre, es que aún devolviendo la fianza, la ley de contrato del sector público admite que se pueda buscar abrir un expediente, como se ha hecho en otros sitios, hacer un expediente informativo sobre si hay vicios ocultos que no se han tenido en cuenta cuando se ha realizado la obra y que deriven en responsabilidad del contratista de esa obra, que pudiera dar lugar a lo que ocurría en la calle Montesa. Pero en la calle Montesa, igual que pasa en todas las obras, nosotros, los concejales, yo mismo o el que estaba anteriormente, no firma ninguna certificación, sino que la certificación del final de obra, la certificación es mes a mes cuando se va realizando la obra, la firman los técnicos, cuando se termina de hacer la obra, la firma la certificación un técnico, cuando acaba el tiempo para la devolución de la fianza, firma la certificación un técnico y si tiene algún desperfecto, firma la certificación un técnico para decirle a la empresa que haga los desperfectos. En esa calle se arreglaron también desperfectos por parte de la fianza, no, la empresa que hizo la obra, tengo conocimiento, pero luego después se firmó la certificación de que estaba bien y se devolvió la fianza. Ahora, si han ocurrido vicios ocultos, habrá que abrir un expediente para determinar si esos vicios ocultos eran conocedores de la empresa o no, que eso es otra circunstancia. El expediente está en la situación en la que está la obra, habrá que determinar un informe sobre la situación actual de la calle Montesa o de cualquier otra obra que pueda ocurrir en el ayuntamiento y abrir un expediente para determinar si, es un proceso largo, para determinar si tiene vicios ocultos y entonces le puede recriminar a esa empresa, que muchas veces lo que ocurre es que esa empresa, alguna de ellas, incluso anda en concursos de acreedores, entonces ya no se puede recuperar absolutamente nada, porque la ley de contratos públicos solamente te deja la fianza durante un tiempo y luego ya cuando se devuelve la fianza porque está la calle bien o la obra que se haga de cualquier tipo, ya no tienen más que ir a los tribunales. ¿Cuánto se va a invertir en la remodelación? ¿Has hecho haber una cantidad pequeña? Pues ahora mismo, esto lo están realizando los servicios municipales del ayuntamiento y lo único que no están realizando los servicios municipales es la obra de la carpintería de aluminio porque no teníamos carpinteros de aluminio ni tenemos aluminio y los cristales que es lo único que se va a comprar. Todo lo demás, todo lo que se puede hacer con los servicios municipales se va a realizar con los servicios municipales y lo demás son compras, por ejemplo, el directorio, el directorio que se va a colocar pues habrá que comprarlo también, no sé exactamente la cantidad, pero son todo o facturas de contratos menores, o sea, de contratos, perdón, de compras menores que se realizan como ocurre en cualquier sitio, es decir, cuando en cualquier centro social hay que cambiar una puerta, hay que cambiar una ventana, pues se compra la ventana si no se puede hacer por los servicios municipales. Si hay que pintar, por ejemplo, aquí hay que pintar, nosotros tenemos pintores que ahora mismo también estaban pintando las columnas de la plaza mayor, bueno, pues van a pintar el vestíbulo del ayuntamiento porque al subir el cuadro pues dejará las marcas y ya se va a pintar todo. Pero vamos, que esos son dos días de trabajo de los operarios municipales. Pedro, quería preguntar ¿cómo está el proyecto que hace unos meses de una nueva carcetería en el antiguo conservatorio? Pues el proyecto está todavía, necesitamos los informes tanto de patrimonio para dar el visto bueno y los informes de materia urbanística también para dar el visto bueno sobre ello. Una vez que los tengamos, pues entonces tendremos que sacar a concurso ese tipo, esa licitación del bar, del bar del casino, te refieres, ¿no? Del antiguo casino. ¿De qué es la cosa que se puede hablar? Pues cuando tengamos esos informes, habrá que, son cuestiones más, en cuanto a, a los informes de urbanísticos y los informes de patrimonio de las obras, de lo que se vaya a realizar ahí, dando el visto. Bueno, igual que pasa en cualquier obra que se realice que de un bien que declaró de interés cultural, ese bien no es interés cultural pero sí está protegido en el plan de ordenación municipal y entonces, pues tiene un tratamiento especial. Cuando den el visto bueno a esas obras de que, de las obras que se van a realizar, que no altera el sitio donde esté, pues entonces empezaremos a realizarlo. No lo sé exactamente el plazo que nos den con el informe ese. Bueno, 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 bueno,